hola ahora qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde erika chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet que le va a dar una nueva vida al multitareas a tu app switcher como nunca antes la había visto todo lo que vas a ver a continuación es gracias al siguiente desarrollador así que te recomiendo que le estés siguiendo allí en su github para que estés al tanto de las últimas novedades que él esté publicando para estar consiguiendo todo esto obviamente necesitas tener hecho el jailbreak y para que aprendas a cómo estarlo haciendo el tutorial va a estar allí en la descripción de este vídeo luego tiene que estar ingresando a la siguiente página que también va a estar allí en la descripción y en el día en el cual se grabó este vídeo si te das cuenta va en la versión 1.0.1 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti donde vas a estar encontrando allí el tweet en formato punto de ahí te van a estar apareciendo dos enlaces el primero es para estarlo instalando los dispositivos a 11 e inferiores que son desde el iphone 8 8 plus el iphone x para abajo y el segundo enlace es para estarlo instalando los dispositivos a 12 y superiores que son el iphone xs el xr el 11 12 13 y así para arriba bueno en mi caso voy a estar tocando el segundo y una vez que lo haya hecho tenemos que esperar hasta que aparezca este mensaje de descarga y si te das cuenta aparece y la extensión punto de eso es un tweak y lo vamos a estar instalando ahora concilio que es lo que yo te voy a mostrar a continuación le vamos a dar acá en el botón de descargar es un poquito más de un mega así que lo va a bajar súper rápido luego vamos abajo y en la barra de direcciones donde aparece el icono con la flecha azul hacia abajo y cuando lo hayamos tocado venimos acá al sector de las descargas así que una vez que estemos dentro ahí nos va a estar apareciendo cuando tú lo toques bueno en mi caso lo abre automáticamente concilio si es que a ti no te aparece lo que sí te va a salir en la flechita hacia arriba para compartir y ahí tú tienes que estarlo abriendo en silio luego simplemente le das allí en el botón de obtener se habilita el banner en la parte inferior lo tienes que estar allí presionando y ahora le das acá en el botón de confirmar y cuando comience a realizar todo lo que es la descarga de instalación aguardas unos segundos y abajo se va a estar habilitando el botón de reiniciar springboard para hacer un respring un reinicio rápido de nuestro dispositivo y una vez que hayamos vuelto vamos a desbloquear ahora nuestro dispositivo y vamos a estar viniendo acá al icono de las configuraciones de ios para ver cuáles son los ajustes que nos ofrece y en realidad son bastante breves es todo lo que estás viendo acá en pantalla bueno en la parte superior aparece allí el nombre del tweak que es un app switcher realmente mágico para ios ahí aparece el desarrollador y su cuenta allí a github y el primer toco acá es para tenerlo apagado o encendido me gusta porque la animación que tiene incluso vibra tu teléfono cuando lo apagas y lo enciendes y ni siquiera es necesario realizar un respring los cambios se aplican automáticamente y luego acá nos aparece la opción de tener un botón en el hardware para estar habilitando lo que es el app switcher yo lo tengo apagado porque con un gesto funciona súper bien y luego viene ahí la customización de los colores fíjate ya vas a ver luego porque yo lo tengo ahí ambos en color negro si tú lo quieres cambiar toca simplemente sobre alguno de esos círculos y se van a estar abriendo estas paletas de colores para que tú escojas el color que tú quieres según la facilidad que elijas y también acá aparecen los botones de acción que ya te voy a mostrar cuáles son y si quieres estar eliminando la aplicación con la cual tú estás escuchando la música sea Spotify, Apple Music, YouTube Music, el que sea tienes que tener ahí apagada esa opción para que no lo elimine pero si lo tienes activado incluso esas aplicaciones las va ahora a cerrar ahora, ¿cómo es que funciona? bueno, vayamos ahora a la pantalla de inicio y lo que vamos a hacer ahora es invocar el app switcher el centro de control y usualmente lo hacemos deslizando hacia arriba bueno, en este caso la pantalla que se está viendo está el dock ahí abajo entonces cuando deslizas hacia arriba acá te van a estar apareciendo todas las aplicaciones que están ahora abiertas en el multitareas y mira nada más como lucen me encanta, de hecho, bueno, ahí te va a estar mostrando las últimas 5 que están ahí disponibles si quieres ver las demás tienes que venir a este ícono cuando dice allí en 5 bueno, en mi caso es 5 porque hay 5 otras aplicaciones y cuando lo toco ahí va a estar apareciendo el app switcher tradicional te puede salir, luego lo puedes estar invocando otra vez ya que aparecen las opciones entonces en la X cuando tú lo sueltes estando el dedo ahí encima de ella va a estar cerrando todas las aplicaciones del multitareas bueno, si lo hacemos, si te das cuenta, las quitó y si vengo ahora yo al multitareas no va a estar apareciendo allí ninguna de hecho me dice que está en 0 ahora, así que lo volvemos a invocar y ahora voy al sector ahí de la lupa bueno, donde estoy sacando el dedo, lo pongo adivina qué es lo que va a aparecer así es, en este instante va a aparecer allí el buscador para que puedas estar realizando la búsqueda que tú quieras tienes un atajo desde ese sector y la última opción que aparece acá de esta flecha es simplemente para estar retrocediendo a la aplicación anterior y estar accediendo a ella a través de ese atajo ahora me voy a estar saliendo voy a abrir ahora yo otras aplicaciones para que cuando vayas a ingresar allí al multitasking y pongas tu dedo en alguna aplicación te va a estar mostrando allí el preview realmente me encantó me gusta mucho, así que recuerda estar siguiendo allí a Matoidev, el desarrollador de este tweak ahora, si quieres estar aprendiendo más de lo que puedes estar realizando en tu dispositivo con y sin jailbreak luego que te suscribas y actives la campanita ven acá a mi canal, a la parte superior donde aparecen las playlists, las listas de reproducción y entre todas estas, tú tienes que estar buscando la que lleva por título reviews de tweaks y aplicaciones que es la segunda que aparece allí en pantalla y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro desbloqueando estas funciones que Apple te prohíbe y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao, chao chao, chao 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 Gracias por ver el video.